El año pasado hicimos una pasadita por los distintos intendentes de las distintas regiones para que nos contaban cuál era la mirada que tenían para su zona en los años venideros. Esta vez queremos hacer esa misma pasadita pero con otros sectores de la región. La región se construye gracias a las personas, gracias a los emprendimientos, gracias a los gobiernos regionales. Esta vez queremos hacer una mirada en la región de Valparaíso desde la Cámara de Comercio de Valparaíso para ver qué están mirando, cómo se imaginan la producción de la región de Valparaíso, cómo se imaginan el desarrollo y aprovechar esta conversación para ver de qué forma se está relacionando, por ejemplo, con la creación de nuevas políticas públicas y en el mismo diálogo dentro de la región. Así que hoy día comenzamos con este tema. Bienvenidos todos a Panorama Chile. Pese a que había sido desechada, el actual gobierno repuso el proyecto de ruta metropolitana de los lagos. La idea es hacer una autopista urbana con TAC que conecte Puerto Varas, Alerse y Puerto Montt directamente con el aeropuerto del Tepual. Hace un tiempo la iniciativa fue rechazada por la oposición de los vecinos y hoy se realizaría una nueva consulta ciudadana en los sectores que se verían afectados por el trazado de esta ruta. Marcelo Vera con la historia. El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fonteyn, recién llegaba al aeropuerto del Tepual y ya lo esperaba el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, para hacer la entrega de una carta en que explicaba su rechazo al proyecto de ruta metropolitana. Se trata de una iniciativa descartada en el gobierno anterior, pero que fue anunciada en el plan de infraestructura del presidente Sebastián Piñera y que a juicio de la autoridad comunal posterga otros proyectos más necesarios para la ciudad. Y en vez de priorizar estos nudos que tenemos, estos problemas que tenemos, estos desafíos que tenemos en la ciudad de Puerto Montt, se pretende priorizar bajo la vía de la licitación de lo que es una concesionaria, lo que significa la ruta metropolitana que no viene a solucionar los problemas de Puerto Montt. Y vamos a estudiar los argumentos que ha presentado el alcalde para efectos de que sean considerados en el diseño de la carretera. La ruta metropolitana es una iniciativa privada que consiste en la construcción de una carretera concesionada de 34 kilómetros de extensión que conecte a Puerto Aras, Alerse y Puerto Montt con el aeropuerto El Tepual. De este modo, según los promotores del proyecto, se acortarían los tiempos de viaje hacia el terminal aéreo y se contribuiría a solucionar los problemas viales de la capital regional. Obviamente tenemos que recoger todas las inquietudes y seguir avanzando en este proyecto que esperamos que de aquí a un año, un año y medio, podamos concretar un muy buen proyecto de conectividad, no solamente Puerto Aras con Alerse, Puerto Montt, El Tepual, sino que mejora internamente la conectividad al interior de la ciudad de Puerto Montt. Sin embargo, el proyecto causa gran rechazo en organizaciones sociales y vecinales. Las principales críticas apuntan a que la ruta cortaría en dos a Puerto Montt, a que generaría profundos impactos ambientales y que deja en manos de privados el ordenamiento vial de la comuna. Va a intervenir lo que es la avenida Presidente Ibáñez, que es una avenida estratégica en Puerto Montt. La va a intervenir también para hacer un túnel de tres kilómetros. Y por tanto, la verdad es que este es un proyecto que lesiona, que lesiona a la ciudad de Puerto Montt, que lesiona también a sus habitantes, y desde luego va contra el ordenamiento territorial que existe en Puerto Montt. Sinceramente, ni nada con ese tema, porque es un beneficio empresarial. Del Estado que está haciendo un negocio y que van a tener que pagar los costos las personas común y corriente, los que vienen de Alerza, los que vienen de Puerto Vara, los que transitan todos los días al hospital, porque aquí en Puerto Montt lo van a vivir en dos partes. Igual que en Puerto Montt queremos trabajar adentro. Hoy tenemos problemas estructurales en nuestra casa, que son sumamente serios. Tenemos el problema gravísimo en nuestra agua lluvia, la contaminación del lago. Entonces, vamos a agregarle más carga, vamos a poner una inversión importantísima en la región cuando tenemos problemas estructurales que necesitamos solucionar. Para enfrentar estas críticas, el gobierno anunció que iniciará un programa de difusión del proyecto para despejar los temores de las comunidades de Puerto Varas, Alerza y Puerto Montt. Mientras, el municipio de la capital regional ya anunció una consulta popular entre los vecinos afectados por el trazado de la ruta metropolitana. Agricultores de las zonas rurales de BioBio se capacitan para mejorar su producción de forma sustentable. Los especialistas les enseñan importantes y útiles datos para el buen uso del suelo, utilizando materiales biodegradables y de fácil acceso, además de la creación de pesticidas naturales para el control de plagas que afectan sus cultivos, sin utilizar elementos dañinos. Karin Gilman participó de esta actividad y este es su informe. La innovación en la agricultura es un proceso clave para el desarrollo sostenible del rubro. Así lo cree este grupo de emprendedores rurales de las comunas de Florida, Quillón y Rankil, quienes unieron en el proyecto Comunidades Mediterráneas Sostenibles y Plan de Gestión Territorial, instancia que busca producir alimentos de calidad a través de producción limpia que contribuyan al cuidado del medio ambiente. Bueno, nosotros ya venimos participando desde el 2015 a través de la Asociación de Desarrollo y Territorial Sostenible, que es nuestra asociación donde nos juntamos como agrupación. Bueno, para nosotros ha sido súper fenomenal esto porque uno trabaja en el campo, vive del campo y generalmente desconocía estas cosas del orgánico y todo, así que para nosotros ha sido pero bueno y útil y es una producción sana. Los agricultores han visto en esta instancia una oportunidad de mejorar sus producciones agrícolas, asistiendo regularmente a capacitaciones donde un grupo de especialistas del área del agro les enseñan importantes y útiles datos para el buen uso del suelo, utilizando materiales degradables y de fácil acceso. Es una red de campesinos agroecológicos, busca fomentar y desarrollar dentro de predios formas demostrativas de técnicas de la agroecología, para lo cual hoy día nos estamos capacitando. Esta es la tercera capacitación de siete. Son siete faros que se encuentran repartidos en las tres comunas. Con la idea de difundir las prácticas de agricultura sustentable en las comunidades partícipe, se crearon predios productivos demostrativos, también conocidos como faros agroecológicos. Con ello, los productores tienen la posibilidad de, por ejemplo, aprender a elaborar pesticidas naturales para el control de plagas que afecta a sus cultivos. Es muy importante, dado que hoy día cada vez más las personas están preocupadas por tener una alimentación saludable. Y eso se obtiene con los productos orgánicos. O sea, productos libres de plagicidas, libres de agroquímicos. Y lo que estamos haciendo acá es cómo producir en forma orgánica, cómo producir alimentos de calidad. En distintas áreas se está tratando de innovar, se está tratando de emprender. Y la verdad de las cosas es que al ver las parcelas demostrativas que tienen los usuarios de este proyecto, uno puede comprobar lo relevante, lo importante que está resultando esta actividad. De esta manera, estos emprendedores integran de mejor manera la innovación a sus procesos productivos, proyectando a futuro grandes posibilidades de desarrollo económico que incluso los pueden llevar a convertirse en potenciales nichos de mercado para una industria tan demandante como la alimenticia. Desde Concepción fue el trabajo de Maggie Navarrete y Karin Gilman para Panorama Chile. Llega el momento de revisar los titulares de los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. El proyecto Coquimbo Emprende Robótico es el nombre de la iniciativa que contempla entregar a estudiantes de establecimientos educacionales de Coquimbo conocimientos vinculados, adivina qué, a la robótica, con el objetivo de entregar un espacio para motivar el desarrollo de ideas innovadoras generadas en torno a la tecnología. Conoce más sobre esta iniciativa en el observatodo.cl Plan Impulso Araucanía es el nombre de la iniciativa que trata de potenciar a la región como una industria turística. Parte de la estrategia de este plan es articular los estándares de calidad y sustentabilidad en líneas emblemáticas como el turismo indígena, el turismo astronómico, el turismo científico, el turismo cultural y el gastronómico, entre muchos otros. Encuentra este y otros detalles para pasear por la Araucanía en la opinión.cl Con el anuncio de 10 mega compromisos lanzan el proyecto Ruta Energética en la Región de los Lagos. Esta iniciativa busca impulsar la modernización con sello social durante los próximos 4 años de gobierno con el fin de buscar soluciones a los problemas de energía que enfrentamos en este país. Si quieres conocer el detalle de estos compromisos, de esta iniciativa, anda y revisa el reportero.cl Hace un tiempazo atrás nosotros le dedicamos varios capítulos de Panorama Chile a escudriñar en el mundo del turismo y de cómo si uno se preocupa de hacer turismo sustentable puede llegar incluso a tener una actividad económica que trae mucha riqueza a la región y a los distintos sectores con huella de carbono cero. Eso hoy día en el mundo es una urgencia y muchas regiones de Chile tienen como propósito el foco del turismo para promover a sus regiones y a sus personas. Así que si quieres revísenlo en nuestro sitio, en las entrevistas y por mientras vamos a una pausa y volvemos con más Panorama Chile. como les comentábamos al inicio de este programa hoy queremos hacer un clic, una mirada en torno a las distintas propuestas de mirar el desarrollo regional que surgen desde las distintas regiones del país hoy es el turno de Valparaíso, una región ícono para la identidad chilena en general y que además ha enfrentado un montón de desafíos ambientales que tiene un montón de desafíos sociales y también los tiene en el mundo del empresariado es por eso que hoy día estamos con Pier Paolo Zaccarelli presidente de la Cámara Regional de Comercio y Producción de la región de Valparaíso muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Pablo. Un agrado. Pier Paolo, quisiera aprovechar esta oportunidad para mirar o conocer un poco mejor cómo es que los empresarios de la región de Valparaíso miran Valparaíso qué les parece relevante de estimular, de hacer énfasis en el desarrollo regional de Valparaíso hoy. Bueno, los empresarios de la región ven a Valparaíso como una oportunidad maravillosa de poder desarrollar a partir de regiones este país y Valparaíso, tú lo decías al principio, tiene una trayectoria gigantesca de hecho la Cámara que yo represento tiene 160 años de antigüedad y nace de la necesidad de poner de acuerdo al sistema financiero de la época con los comerciantes que querían exportar y nace en el edificio tradicional de la Bolsa de Valparaíso que todavía está vigente. Claramente esto ha tenido una evolución y tú lo planteabas bien la región ha ido desarrollando múltiples sectores económicos y la Cámara que nosotros representamos o que yo represento visualiza dentro de la región a casi todos los sectores de la economía. Por lo tanto, tenemos una perspectiva bien amplia de lo que está pasando en el mundo agrícola, en el mundo inmobiliario, en el mundo comercio, en el mundo de la producción, de los servicios, de la tecnología, del emprendimiento y nos da la pauta de que como región tenemos un potencial gigantesco y que tenemos que solamente tener un poco más de capacidades de autogestión, de desarrollarnos nosotros mismos, de entender dónde están los focos que tenemos que hacer y poder poner nuestros recursos para ello. Por eso nuestra Cámara es una clara defensora del proceso de centralización que ha vivido este país en los últimos años. Todos nosotros. ¿Dónde están esos focos hoy? Si pudiera relevar algunos. Bueno, la región tiene hoy día una vocación de hub logístico muy relevante y tiene que ver también esto con necesidades de desarrollo de inversiones en este ámbito que permitan que no solamente seamos la salida y entrada de los productos y servicios nacionales, sino que también podernos comunicar con nuestros países vecinos y transformarnos realmente en el contacto con Asia-Pacífico para Brasil, para Paraguay, para Uruguay, para Argentina. Y ser realmente hoy día un hub logístico más allá de lo portuario, también con todo lo que tiene que ver con los servicios de la cadena logística en el mundo terrestre. ¿Y qué inversiones son a las que estás aludiendo? Bueno, estoy aludiendo al desarrollo portuario primero, que es un tema que tenemos pendiente y que el mismo Ministerio de Transporte ha declarado que estamos un poco atrasados en procesos de crecimiento portuario, en carreteras, obras públicas como la ampliación y el mejoramiento de las rutas 68 y 78 que llegan a los puertos, la comunicación de los puertos para poder transformarlo en una potencia un poco mayor respecto del traspaso de la transferencia de bienes, de ojalá incorporar rápido el tema ferroviario, este tren famoso al Paraíso Santiago que tiene una historia tan larga como la de la Cámara casi y que no hemos podido materializar y que creo que, espero que este gobierno tome realmente cartas en el asunto y logremos tener un proyecto viable en corto tiempo. Temas, por ejemplo, como terminales de crucero exclusivos para que realmente podamos abordar ese segmento de clientes que cada día es más creciente en el mundo y que hoy día nosotros tenemos que hacerlo competir con la carga en los puertos. Entonces, hay una serie de obras y otras que tienen relación no con el tema logístico, pero que impactan al logístico que tiene que ver con obras hídricas que permitan aumentar la cantidad de hectáreas plantadas y sembradas en nuestra región que además tiene un clima privilegiado y una cercanía a la exportación muy rápida. Ahora, todo lo que planteas primero demanda de una alineación con el gobierno central, dado el centralismo de Chile, porque el gobierno regional no tiene la capacidad de lograr que esas cosas ocurran. ¿Cómo evalúan ustedes el nivel de comunicación que tienen con el gobierno central como para poder lograr este tipo de coordinaciones? Bueno, en términos generales, con los gobiernos centrales, casi todas las regiones doblecen del mismo problema, que los planes se hacen a nivel central y después se instruyen a las autoridades designadas en regiones y hay que aplicar la prioridad que el gobierno central determinó. Y eso es entendible en la transversalidad del país, porque somos un país unitario, pero como te decía antes, creo que hay otros focos donde el desarrollo regional podría tener un potenciamiento mayor que muchas veces están más claros a nivel local y a nivel regional. Y ahí es donde nuestra imperiosa voluntad de transformar a las regiones en algo un poco más autónomo, con liderazgo, con competencia y recursos que permita potenciar eso. Esperamos que este gobierno, porque así ha sido los primeros 80 días que creo que lleva, realmente convoque a las autoridades regionales y a los gremios y a los distintos actores para priorizar. Esto ya lo hicimos nosotros con nuestro intendente regional, le dimos prioridad de proyectos, él tomó conocimiento de esos proyectos, que además los comparte y se supone que él lo está trabajando con la autoridad central. Dios mediante, ¿verdad? Dios mediante. Ahora, entremos un poco en las cosas que mencionaste, porque a veces uno podría entender que esas cosas compiten. La región de Valparaíso tiene un tema serio de agua, de abastecimiento de agua para las personas, y también tenemos énfasis en ciertos cultivos que necesitan mucha agua y da la impresión, mirando muy desde afuera, de que en Chile en general no hay una evolución muy... no se ha trabajado mucho en de verdad usar bien el agua. Entonces, cuando tú hablas del acceso hídrico, ¿cómo se imaginan ustedes una solución hídrica para una región que ya hoy día está en un escenario crítico? O sea, como pensando, además, en ampliar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo convive eso con las personas y con los desarrollos distintos? Hay un intercedente que es bien relevante. Casi el 80% de las aguas se pierden en el mar. Y cuando digo las aguas, pues son aguas lluvias, de hielo, y otras aguas de napas que no se pueden canalizar. Por lo tanto, uno de los temas que diría cualquier economista básico, es decir... Pongámosle tecnología. Utilicemos esos recursos a través de tecnologías, obras públicas, canales, la canalización del agua, los embalses, que es un tema en la región, pero histórico también, ¿no es cierto? Desde el embalse de Buntilla del Viento, que ya parece que no tiene ninguna viabilidad, pero hoy día ya estamos con proyectos, con la ingeniería desarrollada, como el embalse de Catemo, que permitan aprovechar estas aguas que ya existen, embalsarlas o contenerlas y utilizarlas en los momentos en que se necesitan. Creo que aquí hay un tema de eficiencia y racionalidad del recurso hídrico, que es por donde tenemos que partir, y después tenemos que buscar soluciones innovadoras y tecnológicas que permitan aprovechar el agua de la mejor manera posible. Lo que está claro es que el potencial de desarrollo agrícola y agroindustrial que tiene la región cuando tengamos agua va a ser enorme, y podemos transformarlo en una potencia alimentaria. ¿Cómo convive eso con todos los otros intereses? Esto de ser un hub, de estar mejor conectado, de darle espacio a los puertos, por lo tanto, de darle espacio también al turismo. ¿Cómo conviven esas formas y cómo ustedes han logrado, o no, generar un diálogo interno para tener un plan? Bueno, esto convive en una estrategia de desarrollo regional, si lo quieres poner dentro de un marco teórico, ¿no es cierto? Y claramente hay mucha consecuencia y mucha relación o alineamiento entre estas políticas públicas que yo te mencionaba al principio, donde poner los énfasis. Claramente nuestra región hoy día, por estar mirando hacia el Pacífico y el próximo año vamos a tener la APEC, por lo tanto vamos a estar como en la cresta de la ola, es una región de conexión, de intercambio, de traspaso, ¿no es cierto? Y eso hay que articularlo bien, de nuevo, hay que ser innovador, hay que meterle tecnología, pero hay que hacer ciertas cosas que son como la línea base. La infraestructura en obras públicas, tú no podís cambiarla tan fácil cuando los medios de transporte siguen siendo los mismos, en términos generales, de lo que han sido los últimos, no sé, 50 años. Por lo tanto, ahí hay una beta, que es la que nosotros tenemos, además como responsabilidad nacional, que abordar desde la perspectiva amplia. Pero, tú hablabas del turismo y el turismo hoy día es uno de los industrias o de los sectores económicos más sinérgicos, porque además mejora la relación entre las personas, mejora la relación con el medio ambiente, ayuda a que se otorgue servicios prestados por personas, cosa que en poco tiempo más va a ser súper valioso porque nos van a haber reemplazado en varias cosas a las personas, otro tipo de tecnologías, digamos. Entonces, nuestra región, al ser un resumen de lo que es nuestro país, al tener desde la cordillera al mar una serie, los valles, una serie de atractivos turísticos naturales, claramente tiene que tener ahí una vocación turística y de desarrollo que apunta a eso. Por eso, si todas estas cosas las ponemos en una estrategia, priorizamos lo que hay que priorizar y le ponemos foco regional, yo creo que es fácil compatibilizarlo todo. Nos queda muy poco de la entrevista, así que quiero entrar un poco. Ustedes van a tener su encuentro anual. Sí. ¿Cuándo va a ser este encuentro? ¿A quiénes convoca? ¿A quiénes les falta por convocar para aprovechar esta vitrina también? Bueno, nosotros tenemos este 22 encuentro empresarial que hacemos, hace 22 años que lo estamos haciendo, ininterrumpidamente, y la gracia de este encuentro es que es como un enade regional, digamos, y tratamos de darle el foco para que no solamente sea la región de Valparaíso, sino que también incorpore a otras regiones y ha sido pasado. Este año, como te decía al principio, le hemos querido dar bastante énfasis al tema de la sostenibilidad y estamos trayendo a un gran gurú del valor compartido mundial, que es Mark Kramer, coautor de la teoría de valor compartido con Michael Porter, que va a estar el 7 de junio a las 5 de la tarde en el Sporting Club dando una charla magistral y que de verdad es imperdible, porque traer a este señor no ha sido fácil y que nos venga a hablar de cómo alineamos los resultados de las empresas con los beneficios sociales y con el medio ambiente, tampoco es algo trivial, por lo tanto creo que agrega mucho valor al sector empresarial y a la comunidad toda. Pero además vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de innovación y emprendimiento, tenemos algunos chilenos muy expertos en aceleración de ecosistemas de emprendimiento e innovación, vamos a tener la presencia del Ministro de Economía, donde queremos pedirle que amplíe su GPS, como llaman ellos, grandes proyectos sustentables y que los lleve a regiones y hagamos M-GPS, digamos, medianos y grandes pequeños sustentables regionales. Vamos a tener también la participación de ProChile con compradores internacionales que vienen de 17 países a hacer negocios con los exportadores chilenos. ¿Quiénes son los que más les cuesta convocar a este evento para hacer ese llamado? Sinceramente tenemos una buena representación, pero yo creo que si yo tuviera que hacer un llamado hoy día, convocaría primero a las universidades, que creo que no pueden quedarse ajenas de esta posibilidad de interactuar con el mundo real, a los docentes de esas universidades, investigadores y alumnos de últimos años, también convocaría a los emprendedores que están partiendo, yo sé que tienen que dedicarle muchas horas, casi 28 horas diarias, más que las 24, ¿no es cierto?, a sus emprendimientos, pero hacer una pausa y ver lo que está pasando en el ecosistema y enterarse de cómo alinear los resultados de su empresa con lo social y con lo ambiental es una oportunidad que no se da muchas veces. Yo diría que esos son como los dos segmentos más... ¿El ciudadano de a pie tiene alguna posibilidad de conectarse con esto? ¿Cómo? Es fácil, este encuentro es casi... El 90% de las actividades son gratis, por lo tanto lo único que tienen que hacer es llegar al Sporting Club el día 6, a las 9 de la mañana partimos y hasta el día 7 que termina a las 10 de la noche aproximadamente y entrar y buscar, aquí hay talleres en paralelos de emprendimiento, talleres de cómo facilitar la exportación también, hay muchos seminarios y hay mucha interacción, o sea, el networking es parte clave para nosotros en esta actividad. Pierpaolo Zacarelli, muchas gracias por haber estado en Panorama Chile. Al contrario, un placer, Pablo. Se nos quedaron en carpeta un montón de temas, como por ejemplo, cómo ha surgido la innovación y el desarrollo, cómo han percibido el valor de los nuevos emprendedores, de los jóvenes, cómo están aportando a la discusión regional, entre muchos otros temas que están ahí, pero volveremos más adelante a retomar a la región de Valparaíso, como a todas las regiones de Chile, como es de costumbre en nuestro programa. Nos vemos otra vez en Panorama Chile. Panorama Chile, la voz de las regiones.